Noticiero El Vigilante Tenemos a continuación noticias del Tribunal Supremo Electoral. Tribunal Supremo Electoral revoca la inscripción del diputado Aldo Dávila, quien buscaba la reelección con el partido Vox, debido a la serie de antejuicios a los que se le ha dado trámite en su contra. Junto a Dávila, su hermana Gabriela, activista en derechos humanos, sexuales y reproductivos, también busca llegar al Congreso de la República. Sin embargo, el partido Vox pronto dará a conocer en qué casilla se postulará, ya que esta asamblea fue para proclamar a sus candidatos de presidencia y vicepresidencia.